Hola y bienvenidos a mi canal, soy Arbe y hoy vamos a hacer estos buitos. Espero que os guste. Primero vamos a untar nuestro molde con aceite para bebés. Es un molde en forma de huevo. Ya tiene la mecha puesta y ahora vamos a cerrarlo. Ajustamos la mecha, ponemos el pincho por la parte de arriba para que no se nos cuelde para abajo. A continuación le ponemos la estilina y queda listo nuestro molde para echar la cera. Cogemos la cera caliente y la vertemos con cuidado dentro del recipiente. Ahora a dejar que se enfríe. Una vez que ya la tenemos fría, la quitamos del molde. Nos ayudamos del pincho para separar la cera del molde que nos ha podido caer por fuera. Y ya tenemos nuestra vela en forma de huevo. Ahora le cortaremos la mecha bastante larga para poder colgarla. La hacemos, como ya sabéis, el nudito. Y ahora que está lista, a sumergirla en los diferentes colores de cera. Después a la hora de tallar la vela nos quede un efecto muy bonito. Vamos a estar sumergiendo la encera hasta que veamos que nos gusta su grosor. Ahora ya la tenemos lista para cortar. Cortamos el exceso de cera por la parte inferior de la vela. Ahora vamos a hacerle los ojos. musik Musik Gracias por ver el video. Ya está el primero, le ponemos de adorno un avalorio verde. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así puestos ya son otra cosa. Ahora vamos con las alas. Gracias. 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 Nos ayudamos un poquito de un cuchillo. A perfilarlo mejor. Ahora las plumas. Continuamos por el techo. Gracias. Gracias. Y ahora por la espalda. Finalmente. vamos a hacer las patitas. Gracias. 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 Y listo. Y listo. nuestro buito. Vamos a cortar lo que nos sobra de la cera. de la parte superior. donde esta la mecha. Ahora voy a cortarle la mecha. y aquí está nuestro búho. Y aquí está nuestro búho. Espero que os haya gustado. Y por favor dadme un like. Y suscribiros. Muchas gracias por ver mi canal. Gracias. Gracias. Gracias.